Yo no sé si estás muy enfermo, no vas a sacar Solo sé que estás en nuestro bar Oyes verdes, las niñas más bonitas, pero las ha encontrado en los pies del mar Visita nuestro bar Los sitios de venta, con las esquinas, las canciones que cantan todas las niñas Tomando el zumito de piña, echando un poquito de ropa Estás en nuestro bar En nuestro bar, la música suena, la chica tiene que probar Y no quiero ni hablar, de las niñas que se pueden mirar Y de este bar, todos somos amigos de verdad Y de meses más, necesitas probar La música suena, la chica tiene que probar Y de este bar, esta noche, tendrá nuestra estrella En una mano tuya, en una botella ¡Lo que más puedo creer! 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 ¡Lo que más puedo creer!